llegó el set influenciador este hermoso set está formado por este estuche de charol muy hermoso muy elegante un seguro muy seguro tenemos aquí la trípode tenemos aquí el gancho y tenemos aquí el micrófono como el que yo estoy usando en estos momentos que te permite el set te permite tener una trípode en donde tú puedes adecuarlo de una forma ergonómica de acuerdo a tu transmisión acá tiene un gancho universal y aquí tiene el clic universal con este clic tú vas a poder sostener el celular de una forma horizontal para que puedas colocar ahí el dispositivo móvil y de esta forma puedas tú inclinar de una forma correcta acá está acá lo juntamos y aquí viene el elemento más importante del set el micrófono como tú te das cuenta en estos momentos estoy utilizando el micrófono del set es un micrófono estéreo que te permite una grabación conjunta de toda la voz se concentra en el micrófono haciendo que los sonidos que están cercanos a ti se escuchen muy lejos o en todo caso no se escucha absolutamente nada toda la voz se concentra aquí en este condensador este micrófono este micrófono tiene una entrada para tu celular y además te permite poderlo conectar a una computadora a una laptop para que también puedas hacer tus transmisiones este es la clave del set este micrófono semi profesional estéreo omnidireccional para que tú puedas hacer bien tus transmisiones online y tus grabaciones de vídeo y de esta forma puedas tú llegar claramente a toda tu gente que te sigue dentro de tus redes sociales y para que de esta forma puedas promocionar de una forma profesional tus productos adquiérelos está 50 soles lo único que tienes que hacer es hacer el depósito a la cuenta bancaria y de esta forma yo te lo estoy entregando personalmente o te lo envío dependiendo de en qué lugar estés y tú asumes el flete